¿Qué es la Streamy? Una competición donde puedes ver coches corriendo en condiciones extremas. Pilotados por campeones del Dakar, de los rallies y de muchas disciplinas. Subes 100% eléctricos que suenan así. Compiten en escenarios remotos para visibilizar el calentamiento global, la desertificación del planeta y muchas cosas más. Y con ese objetivo ha venido hoy aquí hasta la isla de Cerdeña, a una base militar convertida en circuito, donde los coches se van a medir en igualdad de condiciones por un terreno muy exigente con las mecánicas en esta competición 100% eléctrica. Este campeonato ayuda a hacer visible eso y luego ayuda en una pequeña forma a solucionarlo. Nosotros tenemos programas que llamamos de legacy, delegado, que por ejemplo en Senegal les vamos plantando un millón de manglares, estamos reforestando 200 hectáreas en el Amazonas, tenemos programas de educación medioambiental en Groenlandia con las escuelas, tenemos aquí en Cerdeña sensores eléctricos que colocamos en los bosques, que alertan de un incendio cuando el incendio está incluso antes de comenzar. Es un campeonato mixto compuesto por 10 equipos de 10 mujeres y de 10 hombres, donde hay muchas curiosidades que vamos a conocer de la mano del equipo Cupra. El equipo español ABT Cupra cuenta con dos campeones del Dakar, Utah Claysmith y Nasser Alatiyah, que pilotan Cupra Tabascan. Es fantástico conducir el coche de Cupra aquí, tiene mucha potencia. Si aceleras, el coche funciona realmente, es muy divertido. Pero también tienes que pilotar, especialmente fuera de la pista. Este circuito es muy exigente, con muchos saltos, curvas cerradas, que tienes que pasar rápido. Hay grandes saltos. Es divertido de conducir. Tengo grandes sensaciones con el Cupra. Estoy muy feliz de ser parte del equipo y siempre sonrío cuando lo conduzco. Cupra, McLaren, Hummer, marcas de coches presentes en esta competición, donde las mecánicas son iguales para todos. Las manos de los pilotos y los reglajes del coche marcan las diferencias. Podemos cambiar algunas cosas. Como ves, ahí tenemos el chasis del Tabascan. Cada uno puede elegir el setup del coche. Puedes variar la altura. También puedes cambiar el balance. Cuánta potencia quieres delante, detrás. Un motor eléctrico es muy fácil de configurar. Al piloto, al final, le gusta conducir un vehículo eléctrico porque tiene todo el par disponible desde cero. Desde cero revoluciones, desde la salida. Es algo que no tienes en un motor de combustión, sea turbo o aspirado, que tienes que ir subiendo en el rango de revoluciones para conseguir ese par máximo. Aquí salen con par máximo. Campeones de Fórmula 1 como Jenson Button, Nico Rosberg o Lewis Hamilton tienen equipo en la Streamy. El equipo de Hamilton lo componen Sebastián Loeb y Cristina Gutiérrez. Cristina no es la única española. Carlos Sainz y Laya Sanz comparten escudería. El acciona Sainz XE y Cristin Giampaoli que corre para el equipo veloce. La Xtreme E es un campeonato eléctrico que enseña la tecnología del futuro. Con el coche eléctrico es realmente asombroso. Y esto de estar al lado de cuatro coches en este caso es bastante impresionante. Entonces estamos intentando mejorar esa parte. Son bastante intensas porque hay roces, hay golpes, hay momentos de adelantamientos. Y bueno, es más bien tipo rallycross, por así decirlo. Corren a 200 por hora, aceleran de 0 a 100 en 4,5 segundos y pesan 1.780 kilos. Se mueven gracias a sus baterías y on litio de alto rendimiento. Sus chasis son de un material de alta resistencia, el niobio. Y todos llevan los mismos neumáticos, hechos por Continental con material reciclado. Sí, los neumáticos y el chasis son los mismos. Puedes monitorizar la presión de los neumáticos. Eso puede ser importante también. Los coches llegan a las carreras en barco, en Santa Elena. Este buque de pasajeros cubría la ruta entre Ciudad del Cabo y la isla de Santa Elena. Ahora es el centro de operaciones flotante del campeonato, aunque no es eléctrico. Todavía. En el próximo programa te contamos a bordo por qué y seguiremos descubriendo el curioso circo eléctrico de la Streamy.